Música Música A seis años del sismo, en el sismo del 19 de septiembre de 2017, Atlitzco, al igual que nueve entidades del país, resultaron afectadas por el sismo de 7.1 de magnitud, lo que dejó como saldo 45 muertes, más de 12.000 viviendas y 450 inmuebles dañados, en donde las regiones más afectadas fueron la zona metropolitana en Puebla, la Mixteca y el municipio de Atlitzco. Sin embargo, a pesar de todo este tiempo, en Atlitzco más de 35 inmuebles son los que resultaron dañados, y a decirle José Miguel García Sosa, auxiliar de protección civil, a través del Programa Nacional de Reconstrucción solamente se han rehabilitado 10 inmuebles. Bueno, tenemos aproximadamente 35 inmuebles registrados en el centro histórico de la ciudad, que son los más afectados. De esos 35, a través del Programa Nacional de Reconstrucción del Gobierno Federal, se han apoyado aproximadamente 10 inmuebles. Otros dos han sido rehabilitados por particulares. En total, consideramos que es un 30% del total de los inmuebles que ya han sido rehabilitados. Otros tantos presentan un alto grado de vulnerabilidad. Iglesias como la de la Soledad, la Parroquia y Santa Clara resultaron más dañadas, pero hasta el momento no se han llevado a cabo los trabajos para su reconstrucción. Fue el 3 de agosto, cuando el Gobernador del Estado y la Secretaría de Cultura, Alejandra Fraustro Guerrero, informaron que 621 inmuebles quedaron en ruinas por el sismo de la entidad. Así mismo anunciaron que darían inicio a la reconstrucción de 187 inmuebles con una inversión de 800 millones de pesos. Sí, así tiene que ser el compromiso. En el Estado de Puebla, nada más, fueron dañados 781 inmuebles, 781 templos en Puebla. Hemos entregado al momento 591 con una inversión de 1.444 millones de pesos. Este año tenemos pendientes 187 inmuebles aquí en el Estado de Puebla con una inversión cercana a los 800 millones de pesos. Esto no lo podemos hacer solos, como la comunidad nos ha mandado siempre, como nos manda nuestra cultura. En comunidad sí podemos salir adelante. El gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales haciendo equipo, invertimos el dinero del pueblo en el pueblo. Pero esta acción se trata de darle a los hijos del pueblo patrimonio, identidad, historia y cultura. De eso se trata esta gran acción. Felicidades al señor presidente y un fuerte aplauso con gran cariño. Hasta el momento no se han rehabilitado las iglesias dañadas por el sismo, por lo que las autoridades eclesiásticas están en espera de que Lina inicie con los trabajos de reconstrucción. Reporto para el CTV Puebla, Brenda Jiménez.